hora del servicio, seis y veinticinco de la mañana. Seis y veinticinco, nos vamos hasta Uvinas, en Moquegua, está Javier Rumicha, envejado especial, porque el volcán Uvinas tuvo tres nuevas emisiones, esto ocurrió anoche, hace unas horas, y también tuvo emisiones la madrugada de hoy. Javier, muy buen día. Gracias, buenos días, directo o en directo, así es, han habido emisiones nuevas en el volcán Uvinas, ubicado aquí en el distrito del mismo nombre, y para ello, para que nos den mayores explicaciones, vamos a conversar con la especialista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, IGEMET, Verónica Tito, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a RPP Noticias, coméntenos, es una situación que se está presentando muy continuo en las últimas horas. Muy buenos días con todos, sí, por lo que se han podido notar, desde ayer, a partir de las once y diez de la mañana, hemos tenido emisiones, esta primera se ha dado con una emisión de por caída de cenizas, con una altura de unos tres mil metros sobre el nivel del cráter, esa ha tenido una dirección sureste, entonces nosotros como INGEMET hemos sacado un aviso por caída de cenizas, avisando a los centros poblados, así como Uvinas, Terapi, San Miguel, Tonovaya, Escachas, Acrobaya, Anascapa, y el anexo de Centro Rosa de Pará, de que van a tener una caída de espuma posible caída de cenizas, ¿no? Debido a estas emisiones que han iniciado ayer a las once y diez de la mañana, ¿no? Ya han continuado, perdón, de la noche, ya han continuado hasta el siguiente mañana. Hemos visto, por ejemplo, en la última emisión ya cuando se estaba más claro, digamos, para poder grabar, la altura no ha sido tan tanto como en las anteriores, ¿no? Bueno, como le menciono, ¿no? La de ayer en la noche ha iniciado a las once y diez, que ha tenido altura de tres mil metros. En realidad no ha sido más que todo una emisión, porque hay de cenizas, gases y vapores de agua. En esos momentos podemos apreciar sobre nosotros, tenemos una capa delgada de esa, ¿no? Pero está sobre nosotros, no está viendo caída de cenizas en esos momentos. Lo que tenemos es una dispersión de cenizas. Efectivamente, ¿no? A diferencia también del color, que es el plomiso en otras veces y más espeso, ¿verdad? Exacto. Sí, ahora, bueno, esto es algo normal que se está viendo en las últimas semanas, aquí en el poblado de Vila. Sin embargo, vemos que las calles continúan amaneciendo con polvo, en este caso con las cenizas. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces del hecho de que entren los carros tenemos, o los vientos, tenemos la removilización, y eso hace que se asienten. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De que no solamente es caída, sino también es removilización en algunos casos. Y por eso, por eso, razón es que se tiene que la persona, la población cuidarse con las mascarillas. Es necesario, ya las autoridades han hecho la entrega de mascarillas de clientes, a todo el personal que ha venido acá o vinos y a la misma población, entonces es necesario el uso de barbijo, como ustedes lo habrán visto, estos te entran a los ojos, te producen comezón, ya parte de la población está tosiendo, ¿no? Entonces ya están con el uso de barbijo, ellos son conscientes de esto. Correcto. Ayer se ha anunciado, la ministra de transporte, se ha anunciado la llegada de especialistas del IGP. En este caso, ¿cuál es su opinión? Porque van a reforzar el trabajo que vienen realizando ustedes. Tanto INGEMED como IGP, nuestro trabajo fundamental es realizar estos trabajos de investigación en pro de la sociedad, eso es lo fundamental para nosotros. Van a tener, digamos, una mayor aceptación, en este caso, apreciación de lo que viene ocurriendo en el volcán para informar a la población. Claro, cada una de las instituciones, de acuerdo a sus funciones y competencias, va a aportar lo necesario y va a ser el alcance debido a las autoridades. Correcto, muchas gracias. Bien, compañeros, entonces, este es el panorama a esta hora de la mañana. Por ejemplo, en estos momentos, el volcán Ubinas está prácticamente, no hay ningún tipo de actividad, una leve sumarola, que en este caso que es muy leve, a diferencia del día de ayer, que sí hubo explosiones, sin embargo, también tenemos que indicar que, por ejemplo, a la temperatura a esta hora, aquí en el distrito de Ubinas, es un grado centígrado, en este caso, y también la altura, estamos a tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar, el frío es intenso, la población está muy bien abrigada, en este caso, algunos pobladores también nos comentaban que necesitan, sin embargo, apoyo también con abrigo, en las próximas semanas se podría, en este caso, el frío intensificar aquí en el distrito de Ubinas. Hoy se han anunciado algunas actividades por parte del personal de Centro de Operaciones de Emergencia Regional, sin embargo, vamos a estar atentos, porque van a ir a visitar algunos anexos cercanos al distrito de Ubinas. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, aquí en el distrito de Ubinas, compañeros, desde el distrito de Ubinas, al pie del volcán del mismo nombre, en la región Moquegua, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Javier, por esta información, estaremos al tanto, entonces, de la actualización sobre cómo evolucionan las erupciones en este volcán, que recordemos, estaba en alerta naranja, lo que implica que la gente tiene que protegerse de justamente las cenizas que emana el de la ciudad de Ubinas.